¿Qué es el cerebro? Afecta a nuestros padres de conducta y sobre todo afecta a lo muy importante y a los procesos comunicativos. Hemos detectado esta falta de comunicación especialmente importante en las empresas, ya que el conocimiento del empleado determina directamente la posibilidad de sacar sus máximas capacidades y la satisfacción con el trato que recibe. No todos tenemos la misma fortaleza ni debilidades ni todos respondemos de igual forma a las cosas. Desde OneSec sabemos que la productividad de una empresa está condicionada a tres cosas, la motivación, el conocimiento y la comunicación. Y lo más importante es que estos tres factores están estrechísimamente relacionados. Nosotros te ofrecemos una herramienta gamificada que te permite conocer mejor a tus empleados o aspirantes a través de los datos que se reportan en un informe mientras estos juegan. Utilizando este conocimiento sobre tus empleados y aspirantes, podrás explotar al máximo sus capacidades y mejorar tu entorno laboral. Como hemos dicho, hay un problema de sobreinformación. Nosotros lo que queremos es que realmente las empresas puedan tener datos de calidad y esos datos de calidad se transforman en información y conocimiento de calidad. Las nuevas tecnologías van creciendo cada vez más y en estas entra la gamificación. El proyecto que OneSec ofrece es un videojuego que se adapte al mundo laboral actual. Uno de los problemas más importantes en el panorama empresarial son las metodologías obsoletas. El uso de nuevas tecnologías te ayuda a acercarte más a las personas. Sabemos que la transformación digital es un reto y en OneSec queremos ayudarte a que esta transformación no te suponga ningún esfuerzo. Gracias a nuestra plataforma, unificarás tus departamentos y gestionarás tu empresa en el mundo online y físico de forma sencilla. Nuestra plataforma ofrece un servicio de comunicación interdepartamental, creación de grupos de trabajo, perfil de usuario con sistema de tracking time, apartado de logros, objetivos y recompensas para los empleados y otro de gestión de los mismos para el administrador. Videojuegos formativos y de cultura empresarial adaptados a tu empresa, además de otros test gamificados que te ayudarán a conocer, comprender y posicionar mejor a tus empleados a la vez que te reportan beneficios en la estructura de tu negocio. Lo que nosotros queremos es que los trabajadores sean embajadores de los valores de la empresa. Desde OneSec te presentamos un modelo de responsabilidad social corporativa que integramos en nuestra plataforma. Tus trabajadores ganarán puntos mientras trabajan o participan en cualquiera de los juegos formativos de la plataforma. Posteriormente utilizarán estos puntos para destinar dinero real a la causa social que más les interese. De esta manera, tu empresa y sus empleados destinarán su granito de arena a mejorar el mundo. Nuestro servicio te ayudará a sacar el máximo rendimiento de tus empleados y a mejorar tu entorno laboral a la vez que te proporcionamos una estrategia de responsabilidad social corporativa mediante una herramienta inmersiva, automatizada y gamificada.